En el auto de papá nos iremos a pasear, el viajar es un placer que no suele suceder. Vamos de paseo, pip pip pip, en un auto feo, pip pip pip, pero no me importa, pip pip pip, porque llevo torta. En el auto de papá nos iremos a pasear, el viajar es un placer que no suele suceder. Vamos de paseo, pip pip pip, en un auto feo, pip pip pip, pero no me importa, pip pip pip, porque llevo torta. Vamos de paseo, pip pip pip, en un auto feo, pip pip pip, pero no me importa, pip pip pip, porque llevo torta.